Ani, ven y mando, Ani, ven y mando, Ani, ven y mando, veamos qué aventura tienen hoy, veamos qué aventura tienen hoy. Hasta el taxista tiene miedo a este lugar. A la gente le da miedo Transilvania, porque creen en todas las historias de vampiros, hombres lobo, brujas y fantasmas. ¿Tú crees eso? Bueno, creo que algunas leyendas son divertidas, pero son solo leyendas, no son de verdad. Ahí es donde comenzaron los cuentos de vampiros. El Castillo Brun. Ahí es donde vamos. Estar en el castillo es como estar en un cuento. Va a ser muy divertido. No, 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 no. Si yo voy, tú también. ¡Qué genial! ¡Un timbre que grita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es solo un timbre que grita! ¡Oh, disculpad. Olvide las luces. ¡Oh, nos ha sobresaltado! Estamos aquí visitando el castillo. Yo soy Ani, él es Ben y el Mango. ¡Claro! ¡Entrad! Yo soy Vlad. ¡Esto es estupendo, Vlad! ¡Me encanta tu capa! ¿Me puedo tomar un selfie contigo? ¡Claro! ¡Ey! ¡No sale en la foto! Tienes razón. No se puede hacer una foto a un vampiro. Son un poco tontorrones. ¿Creen que eres un vampiro? Es que soy un vampiro. ¿Por qué te crees que vivo en este viejo castillo y llevo esa gata? ¿Nos vas a morder? ¿Beberás nuestra sangre? Ya no hacemos eso. El zumo de tomate sabe mejor. En realidad, quería invitarles a... ¡Mi fiesta! Nunca he traído manos a mis fiestas. Es la primera vez. Esto no da mucho miedo. ¿Qué tiene de miedo pasarla bien? ¡Ajá! ¡Hola! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ven! ¡Quiero presentarte a mi amigo Bill! ¡Es un hombre lobo! Soy parte de una manada. ¿Quieres unirte con nosotros? ¿Por qué? ¿Se están separando? ¡Ajá! 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 ¡Guau! ¡A los hombres lobos les gustan mis chistes! ¡A los de la manada les vas a gustar! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Tiene un nuevo amigo! ¡Sí! ¡Qué lindo es el monito! ¡Eres una bruja, ¿verdad? Es por el sombrero, ¿verdad? ¡Siempre lo notan por eso! ¡Yo soy Camila! ¡Yo soy Annie! Y él es Mango. ¿Puedes hacer un embrujo? ¡Por favor! ¡Nunca he visto magia de verdad! ¡Entonces te va a encantar este truco! ¡Algo de magia de Mango! ¡Tarán! Creo que le gustan sus alas. ¡Este es el mejor juego del mundo! ¡Pato! ¡Quiero decir, mono con alas! ¡Bien! ¡Al fin Mango se está divirtiendo! ¡Hey! ¿Anna está tratando de atrapar manzanas? ¡No exactamente! ¡Bien! ¡Me ha agarrado a mí! ¿Quién es esta cabeza encogida? ¡Soy yo! ¡Dame esos cinco, compañera! ¡Oh! ¡No tienes manos! ¡Ni brazos! ¡Ni cuerpo! ¡Es verdad! ¡Siempre lo olvido! ¡Bola de cañón! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Hurra! 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 ¡ Y al ganador, ¡el Ramón Mono Araña! ¡Bien! ¡Eres la estrella de la fiesta! Como una auténtica estrella, se está escondiendo de sus fans. Muchísimas gracias, Vlad. ¡Sí! ¡Ha sido genial! ¡Nos ha encantado tenerlos en la fiesta! Y, para que siempre nos recuerden, ¡su propia capa de vampiro! ¡Es perfecta! ¡Nunca olvidaremos Transilvania! ¡Gracias! Es un adiós que nunca olvidaré. ¡Ariven y Mango! ¡Veamos qué aventura tienen hoy! ¡Mira qué salto! ¡Esta nieve es fantástica! ¡Es el mejor snowboarding que he hecho nunca! ¡Ey! ¡Mira eso! ¡Qué huella de pie! ¡Es enorme! ¡Y solo hay alguien en las montañas del Himalaya que tenga ese pie tan grande! ¡El Yeti! ¡He encontrado más huellas de pie! ¡Ya noto su olor! ¿Qué dices, Mango? ¿Quieres ver al Yeti? ¡Uja! Las pistas acaban aquí. No sé lo que es esto, pero huele como a... ¡Yeti! ¡Wow! ¡Sigamos al Yeti! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es un fuera de serie! ¡Claro! ¡Es un Yeti! ¡Eres increíble! ¡Gracias! Soy Eddie, el Yeti que hay. ¡Mango dice que eres genial! ¡Es tu fan! ¡Gracias, colega! ¡Se va a celebrar un concurso de snowboarding en el pueblo! ¡Tú vas a participar! ¿Verdad? ¡Me encantaría! Pero no me quieren dejar participar. Dicen que no existo. He vivido aquí toda mi vida. Y nadie admite que soy real. Por supuesto que existes. ¿Y has estado aquí toda la vida? ¿Hace cuánto naciste? No me acuerdo. Era solo un bebé cuando ocurrió. ¡Mango tiene razón! ¡Eres muy bueno con el snowboard! ¡Ya sé lo que vamos a hacer! ¡Haremos nuestro propio concurso! ¡Genial! ¡Voy a por mis amigos! ¡Ya estoy aquí! ¡Hey! ¡Un mono de nieve! ¡Mis amigos a mi Janet son monos de nieve! ¡Mango quiere ser un mono de nieve! ¡Creo que es un buen comienzo! ¡El primer concurso anual de snowboarding para Yeti comienza! ¡La primera prueba! ¡La carrera de descenso! ¡A ver quién me alcanza! ¡Vamos por ti! ¡A por Annie! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Yeah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Yeti acercándose! ¡Yeti alcancé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Lo pillas? ¡Ya te alcancé! ¡Yeti alcancé! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡No, no! ¡Mango está en su cabeza! ¡Fan directos al concurso! Tío, suéltame la nariz. Estoy respirando, mono, y no está bueno. ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es verdad! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Madre mía! ¿Qué ha sido eso? Janet dice que es un salto mortal 10.80. ¡Oh, gracias Janet! ¡Vamos! ¡Mola! ¡Espera, Mango! ¡Guau! ¡Si antes nadie creía que existías! ¡Ahora sí! ¡Au! ¡Gracias! Y el ganador del concurso de Snowboard en el estilo libre es... ¡Sady! Jamás habría ganado esto si no se hubiera conocido chicos y chica. ¡Gracias! ¡Gracias a ti! ¡La hemos pasado muy bien! ¡Tuvieron que cambiar la regla de no se admiten yetis a nos admiten con el yeti! ¡Oh, qué chiste tan malo, Ben! ¡Oh, sí! ¡Es malísimo, tío! Mango, colega, has sido un gran copiloto. Toma mi gorro, así me recordarás. ¡Un gorro para ti! ¡Es una tienda de campaña para Mango! ¡Ajá! 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 Ani, Ben y Mango, veamos qué aventura tiene hoy. ¡No estoy muy seguro de esto, Ani! ¡Cuando Mango maneja, nunca sabes dónde vas a cavar! ¡Lo sé! ¡Siempre es una sorpresa! ¡Me encantan las sorpresas! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Allá vamos! ¡Qué bueno que ya pasó eso! ¡Guau! ¡Es como un precioso acuario gigante! ¿Lo ves? ¡Claro que sí! ¡Ah, ah! ¡Una sirena! ¡Y un pez perro! ¡Vamos, chicos! ¡Siempre he querido conocer a una sirena! Bueno, tú no tienes que ir. Lo sé. Un capitán nunca abandona su barco. ¡Hola, hola! ¡Somos Annie! ¡Y Ben! He oído hablar de sirenas, pero nunca creí que conocería a una. He oído hablar de humanos, pero nunca creí que conocería a uno. ¡Yo soy serena, Annie! ¡Él es Finn! ¡Quiere ir a perseguir peces gato! ¿Podemos? ¡Por mí bien! ¡Si está bien para serena! ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Este es Mango! ¡Perdón! ¡Quiero decir, Capitán Mango! ¡Encantada de conocerte, Capitán! Entonces, eres una sirena. ¿Y vives por aquí? ¡Justo ahí! ¡Vengan a visitar! ¡Me encantaría! ¡Vamos, Ben! ¡Vamos a visitar el pueblo de Serena y Finn! ¡Un pueblo! ¿Debajo del agua? ¡Qué lugar tan bonito! ¿Cómo se llama esta ciudad? ¡Atlantis! ¿Atlantis? ¿La ciudad perdida? Pero yo leí en un libro que Atlantis se había hundido en el mar hace miles de años. Sí, lo hicimos nosotros. Había demasiada gente allá arriba y nos gustó más aquí abajo. Entonces acabamos de encontrar Atlantis, la ciudad perdida. Ahora es Atlantis, la ciudad encontrada. ¡Sí! ¡Qué bonito! Tienen luz aquí abajo. Sí, los globos están rellenos de plantón. Pequeñas plantas que brillan en la oscuridad. ¡Ay! Pero no es suficiente. Estamos tan al fondo del mar que está oscuro en cuanto te alejas un poco de la luz. ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¿A dónde van con tanta prisa? Tenemos que irnos de aquí. ¿Ocurre algo? ¡Está sonando la alarma! ¿Qué es eso? ¡Es un calamar gigante! ¡Por aquí! ¿Esto ocurre a menudo? Demasiado a menudo. Nos quita las luces de la calle y es tan grande que no podemos impedírselo. ¿Las luces? ¿Sólo les quita las luces? Creo que sé por qué está aquí. ¿Lo sabes? Capitán Mango, te necesito para una hazaña de valientes. ¡Oh! ¿Ah? ¡Sí! Necesito que prendas todas las luces del submarino y te dirijas al calamar. ¡Ah! ¡Ah! No tengas miedo, Mango. Tienes que confiar en Annie y yo iré contigo. ¡Ah! ¡El Capitán Mango! ¡A la carga! ¡Ah! ¡Ah! ¿No temes por ellos? ¡No! ¡El calamar gigante no les hará daño! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pum! ¡Bien hecho, Capitán! ¡Hola! ¡Al final no es un mal calamar! Leí en un libro que a los calamares les gusta la luz. Por eso les quita sus luces. Bueno, tu idea me ha dado una idea. ¡Ja, ja, ja! 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 En idioma calamar. ¡Increíble! Las luces del calamar están alumbrando la ciudad entera. ¡Ja, ja, 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 ja! Ya será nuestra central oficial de luz. Esto fue muy divertido. Les vamos a echar de menos, Serena. Nosotros también les echaremos de menos, pero aquí tienes algo especial para que nunca nos olviden. ¡Oh, Serena! ¡Un globo de Atlantis en miniatura! ¡Qué bonito es! ¡Gracias! ¡Hasta la vista! ¡Fue divertido conocerte! ¡Ja! ¡Un calamar gigante con un collar de luces! ¡Eso sí que es una idea brillante! ¡Oh, Ben! ¡Qué mal chiste! Ari, Ben y Mango, veamos qué aventura tienen hoy. ¡Esto es muy emocionante! ¿Has visto algo? No te des por vencido, Mango. La gente suele ver más ovnis en Nevada que en ninguna otra parte del mundo. ¿Qué sucede, Mango? Mango cree que ha visto un alien. ¡Mango! ¡No hay nadie aquí! Ok, echemos un vistazo Yo no huelo nada que provenga del espacio exterior ¿Ves? No hay nadie Creo que hemos encontrado el alien del que Mango hablaba Más bien el alien nos encontró a nosotros Estamos atrapados en un platillo volador Parece que es un alien bueno ¿Puedes entender lo que dice, Ben? Eh, no Pero creo que Mango sí le entiende Le ha dicho a Mango que su nombre es Alan Y que quiere jugar ¿Y a qué clase de juegos juega un alien en un platillo volador? No aquí, ahí afuera ¿En la luna? ¡Guau! Es igualito a los dibujos de mis libros Y que los videos de los astronautas podemos flotar al igual que ellos ¡Yupi! ¡Es como volar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Hey, ¿dónde está Alan? Estaba aquí hace un segundo ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¿Mango? ¡Guau! ¡Oh! ¡Parece un monstruo lunar! ¡Corre! Debe de haber capturado a Alan ¡No dejen que los atrape! ¡Dirijámonos al platillo volador! ¡No podemos! ¡Alan los cerró con llave! ¿Recuerdan los beeps? ¡Escóndense! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Creo que ya se fue. Echa un vistazo, Ben. ¡Qué miedo! ¡Mira tu mango! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Creo que Mango vio al monstruo! Creo que el monstruo nos vio a nosotros. ¡Sepárense! ¡Saltaron al lugar equivocado! ¡Estamos atrapados! ¡Socorro! 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 ¡Que alguien nos ayude! ¡Que alguien nos ayude! ¡Alan! ¡Mec, mec! ¡Mec, mec, mec! ¡Mec! ¡Mec, mec, mec, mec! ¡Mec, mec! ¡Oh! ¡Mec, mec, mec! ¡Mec, mec! ¡Oh! ¡Mec, mec! ¡Mec! ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué ha dicho Alan? Mango no nos dijo todo lo que Alan había contado. ¿Y qué es lo que no nos dijo Mango? Ella es Betty, una amiga de Alan. ¿Una amiga? ¿Betty? ¿Es una chica? Sí. Alan quería que jugáramos con él porque estaban jugando al pilla-pilla. Pero este juego es muy aburrido si solo juegan dos. ¿Así que Betty no nos estaba persiguiendo porque fuera un monstruo? ¡Nos estaba persiguiendo porque estaba jugando! ¡Lo siento mucho! Pensé que eras un monstruo lunar. ¿Me podrás perdonar? ¿Qué es lo que ha dicho? ¡Te pilló! ¡Te toca! No, por mucho tiempo. ¡Voy por ti, Mango! ¡Fue maravilloso conocerte, Betty! ¡Mec, mec, mec, mec! ¡Ah, ah, 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 ah! Betty quiere regalarnos algo para que nos acordemos de ella. ¡Oh, esto es muy bonito! ¡Es un selfie en una piedra lunar! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Este ha sido el día más divertido de toda mi vida! ¡Te cuento un secreto! ¿Cuál es el secreto, Ben? ¡Te pillé! ¡Te toca! ¡No, por mucho tiempo! ¡Ari, Ben y Mango! ¡Veamos qué aventura tienen hoy! ¿Estabas bromeando cuando dijiste que todo esto se construyó sin camiones ni máquinas? ¡Se construyó todo a mano! ¡Miles de personas trabajaron aquí! ¿Ves? ¡Hey! ¡Dibujos! Estos dibujos se llaman jeroglíficos y es como los antiguos egipcios contaban sus historias. ¡Wow! ¡Como en los cómics! ¡Ah, ah, ah! No te preocupes, Mango. Tengo una lámpara. ¿Cómo vamos a salir ahora de aquí? Estoy segura que encontraremos la forma de salir leyendo los jeroglíficos. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Una momia! ¡Al menos es una momia pequeña! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, gracias! Siempre he querido ver las pirámides. ¿Has podido entender lo que ha dicho con todas esas vendas en la boca? No es lo que ha dicho, es cómo lo ha dicho. Y él es un amigo. ¡Ah, ah, ah! Encantada de conocerte, TK. Yo soy Annie y estos son mis amigos Ben y Mango. ¡Ah, ah, ah, ah! Necesita de nuestra ayuda para encontrar algo. ¡Ups! La batería se acabó. ¡Gracias, TK! Esto es mucho mejor. ¡Oh, esto es muy emocionante! TK está buscando un cofre que contiene un tesoro. ¡Wow! ¡Oh, amigo! ¡Ajá! Siempre he querido ser un cazatesoros. Sí, y más en una pirámide, con un amonio de verdad. El jeroglífico dice que continuemos por este camino. Pero termina aquí. ¿Qué hacemos ahora? ¡Oh, no! ¡Es una trampa! ¡Nos va a aplastar! ¡Oh, TK dice que leamos en las paredes! ¡Seguro que hay una manera de salir de aquí! ¡Buen trabajo, Mango! ¡Sigamos a TK! ¿Verdad que todo esto es genial y misterioso? Me conformo con no haber acabado aplastado. ¡Oh, oh! ¡Es un agujero muy profundo! ¡Es un pozo sin fondo! ¿Cómo vamos a llegar al otro lado? ¡Hay una barra allá arriba! Podríamos columpiarnos y saltar, pero está muy alta. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sigue estando muy lejos! Pero, a lo mejor... ¿A lo mejor qué? ¡Los pies de Mango están fríos! ¡Que todo el mundo esté quieto! ¡Mango, tú sujeta la barra! ¡Ja, ja! ¡Ya! 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 ¡Abrese el cofre! ¡Es otra trampa! ¡Volvamos por donde hemos venido! ¡Te tengo! ¡Salten! ¡Wow! ¡Estuvimos cerca! ¡Hum! 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 ¡Ah! 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 ¡Hum! 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 TK dice que es OK. Ese es el tesoro que estaba buscando. ¡Es una caja de muñecos! ¡Yo tengo una igual en casa! ¡Hey, Mango! ¡Es un tesoro para T.K. T.K. quiere que te quedes con un juguete como recuerdo Es un soldado con cabeza de perro T.K. dice que es un Anubis Es la cabeza de un chacal, no de un perro El jeroglífico cuenta que Anubis es el guardián de las pirámides y de las momias que hay en su interior Es muy importante para T.K. Esto ha sido muy divertido Pero, ¿cómo salimos de la pirámide? ¡Wow! Ojalá pudiera hacer cosas tan increíbles aplaudiendo con mis patas ¡Gracias, T.K.! ¡Nunca olvidaremos esta maravillosa aventura! ¿Qué sucede, Mango? Ok, andemos como los egipcios ¡Vamos! ¡Adiós, T.K.! ¡Volveremos a visitarte algún día! Ya lo creo Y la próxima vez, preséntanos a tu papi y a tu mami ¡Oh! ¡Qué broma más mala! Casi no puedo ver ni mis manos delante de mi cara Yo no puedo ver la playa Esto es escalofriante ¡Como en Halloween! ¡Ahí hay otro barco, Ani! ¡Uno grande! ¡Ani! ¡Viene directo hacia nosotros! ¡Me estoy intentando apartar! ¡Wow! ¡Eso estuvo cerca! ¡Este barco viejo casi nos arrolla! ¡Mango! ¡Mango! ¡Ven aquí! ¡Vamos, Mango! ¡Ese no es nuestro barco! ¡Tenemos que irnos! ¡Iros! ¡Pero si acabáis de llegar! ¡Recién llegasteis! ¡Fantasmas! ¡Fantasmas! ¡Corran! ¡Escóndense aquí! ¡Espero que no nos encuentre! ¡Encontraron el comedor! ¡Espero que tengan hambre! ¡Guau! ¡Hambre! ¡No tenemos que tener miedo! ¡Los fantasmas no te invitan a cenar! ¡Qué buena pinta! ¡Soy Ani! ¡Este es mi perro Ben! ¡Y él es Mango! ¡Es un placer conocerle! ¡Soy el Capitán John! ¡Y este es mi loro y compañera Susy! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Estas galletas son realmente ligeras Todo lo que tengo es comida fantasma Tuve que utilizar este plátano fantasma para traerles hasta aquí ¿Y por qué lo hiciste? Porque necesito vuestra ayuda Llevo 500 años atrapado en esta niebla fantasma Estaba volviendo cuando extraví mi brújula y me perdí La tripulación abandonó el barco y me condenaron a quedarme en esta niebla para siempre Esta niebla nos convierte en fantasmas Y si ustedes no pueden ayudarnos Se convertirán en fantasmas ¡Yo no quiero ser un perro fantasma! ¡Eso no va a ocurrir! Siempre llevo una brújula cuando voy en barco Estaba esperando que dijeras eso Tengo un mapa de la niebla fantasma Viene con la maldición, ya saben La brújula es la clave para descifrar el mapa Ahora podremos encontrar el norte La aguja magnética de la brújula siempre señala el norte Sí, ahora podremos navegar fuera de la niebla fantasma ¡Cada cosa a su tiempo! ¡Manos a la obra! ¡Cuenta conmigo, Annie! ¡Ah! Ok, todo el mundo atento Estamos buscando una isla o una roca grande Algo que nos diga que estamos navegando hacia la salida ¡Es una isla! ¡Vamos directo hacia ella! Afortunadamente es un barco fantasma Una isla fantasma puede hundir un barco fantasma ¡Todo a favor! ¡Rápido! ¡Aaah! ¡Lo conseguiste! ¡Oh! ¡Estamos bien! ¡Dame ese cinco! ¡Ok! ¡Ja! ¡Ajajaja! ¡Ja! 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 ¡Aaah! ¡Oh! ¡Aaah! ¡ euros! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! Gracias, Susi Buen trabajo, compañera Ahora que hemos pasado la isla Aún nos quedan las rocas y las olas gigantes ¡Rocas a la vista! ¿El mapa indica el camino a través de las rocas? Sí, aquí está Tenemos que navegar entre esas dos rocas Tú me indicas, Annie A la proa del barco Dime a dónde voy A la derecha, Capitán John ¡Demasiado! ¡Un poco a la izquierda! ¡Lo hemos conseguido! ¡Guau! ¡Buen trabajo, Capitán John! ¡Ah! 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 ¡Madre mía! ¡Es la ola gigante! ¡Capitán John! ¿Qué vamos a hacer? Vamos directos a la ola Es nuestra única opción ¡Guau! ¡Única opción! ¿Hacia la ola? Eso no suena bien Confía en el Capitán Él sabe lo que hace Eso espero ¡Guau! ¡Bien! ¡Lo conseguimos! He salido de la niebla Y hace buen día Ya no eres un fantasma ¡La maldición ha acabado! ¡Guau! ¡Buen día! ¡Qué emocionante ha sido! ¿Qué vas a hacer ahora, Capitán John? Ahora que somos libres Vamos a navegar por el mundo ¡Guau! ¡Navegar por el mundo! ¿Es para nosotros el barco de la mesa del comedor? Susie y yo queremos que lo tengan ¡Nuestra aventura en el mar! ¡Nos encanta! ¡Gracias, Capitán John! Vamos, Susie Próxima parada, Jamaica Es bonito en esta época del año ¡Buen viaje! ¡Adiós! ¡Hasta la vista! Tenemos que volver a tierra, Annie Le has dado la brújula al Capitán John Hay una en la cabina Todos los barcos modernos tienen una ¡Ajá! La brújula está marcando el norte ¿Dónde está Mango? Espero que no haga monerías Con el rumbo ¡Oh! ¡Qué chiste más malo, Ben! Los peores chistes son los mejores chistes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!